¿Cómo se ha abordado la transformación digital de los servicios de salud? Durante la jornada de hoy se ha abordado la transformación digital de los servicios de salud y como pilar fundamental para eso tenemos el valor del dato en salud. La jornada también tenía un propósito adicional y era el tratar de generar sinergias, colaboraciones, el compartir conocimiento para que entre todos los agentes que formamos este ecosistema seamos capaces de abordar con eficiencia y sostenibilidad este reto de la sociedad del presente pero también del futuro. Tecnalia es una de las piezas fundamentales en este nuevo ecosistema como uno de los elementos tractores para conseguir la transformación digital a través de la ciencia, a través de la IMAXMASI, a través del progreso que es lo que buscamos desde nuestra fundación.